Me he estado guardando este secreto por mucho tiempo, estuvo todo este tiempo embarazada. Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a mi canal. Si son nuevos por acá, por favor no olviden suscribirse y prender la campanita de notificaciones dándole clic dos veces. Pero bueno, entrando a las nuevas noticias, en el video de hoy vamos a hacer como un full face, o sea que me maquillo absolutamente toda la cara, usando solamente, hoy sí usaré solamente, lo que venga dentro de esta cajita. Muchos de ustedes ya reconocerán qué es esta cajita, o este nombre, o esta marca, o esta empresa, pero si no saben lo que es, les explico rápidamente. Y si tiene un sistema de suscripción mensual de belleza, en el que tú pagas mensualmente una cantidad de dinero, y te mandan productos de belleza personalizados, obviamente pensados solamente para ti. ¿Cómo son personalizados? Porque cuando tú te inscribes, te hacen como una encuesta, y obviamente los productos son más o menos los mismos cada mes que le llega a todo el mundo, pero cambian o varían los tonos, las texturas, etcétera, etcétera. Bueno, durante el video, mientras me voy maquillando, les voy a ir explicando un poquito más sobre Ipsy, y también les voy a contar una súper, súper noticia que en serio me muero por compartirles. Bueno, vamos a empezar a maquillarnos mientras les voy mostrando la cajita. Esta caja que yo tengo aquí es una de sus suscripciones, ellos tienen como dos modalidades. Esta se llama Glam Bag Plus, y la otra que hay se llama solamente Glam Bag. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente los productos que vienen adentro y el precio. La Glam Bag cuesta 10 dólares al mes y te envían 5 productos. Lo único es que la mayoría pues vienen en tamaño pequeño, pero tú tienes la oportunidad de probar todos los colores y todo lo demás. Además, el Glam Bag viene como las cositas dentro de una cosmetiquera súper bonita que te regalan, obviamente. Entonces, amo las cosmetiqueras. Y por aquí en la pantalla les dejo la comparación de cuánto ustedes están pagando y cuánto estarían recibiendo, lo cual es súper chévere. La que tengo yo aquí es la Glam Bag Plus, y esta viene así en una caja. No viene cosmetiquera, pero vienen 5 productos en tamaño normal, o sea, el tamaño en el que se venden en tiendas normales. Por esta cajita tú pagas 25 dólares y esta sí me acuerdo el precio exacto de comparación. Esto, todo esto tiene un valor de 125 dólares, pero tú solamente pagas 25 y te llega a tu casa. Entonces, súper chévere porque ahorras mucho dinero y además pruebas productos nuevos que han salido recientemente en el mercado. Nada de lo que tengas aquí va a estar viejo ni nada así, ni pasado de moda. Lo que me llegó a mí este mes en mi Glam Bag Plus, que como les digo es el que viene con los productos grandes, fue esta cremita para hidratar la piel de la marca Prelis, el Sunbeam de Benefit, que es como un bronce líquido súper bonito, esta paletita de Huda que es la Smoky Obsessions, ¡Uuuuh! Un kit de brochas, ¡oh sí! Y esto que es un rímel dramático de la marca Mael. No sé cómo se pronuncia esto. Como pudieron ver, no hay base, no hay corrector, no hay polvos, entonces me la tendré que arreglar solamente con lo que tengo. Espero que el maquillaje se vea bonito porque cuando no me hago base ni corrector, siento que se ve como sucio el maquillaje de los ojos. Pero bueno, vamos a ver qué logramos. Aquí tenemos entonces la cremita, viene obviamente sellada. Y vamos simplemente a aplicarla en toda la cara. Esta es la cantidad que yo voy a tomar. Recuerden que mi piel es seca, entonces yo me pongo un poquito más de lo normal, de hidratación. Además, este maquillaje no va a tener base ni corrector, como les dije, entonces la piel tiene que verse de venada. Y para que la piel se vea divina, no quiere decir que uno no pueda tener granitos o cicatrices o texturas, pero para mí una piel súper bonita es una piel como que se vea hidratada, que se vea saludable, que no se vea como ni seca ni muy acartonada. Bueno, saltamos directo a los ojos. Igual esto es lo que yo hago normalmente, siempre me hago los ojos y después sí la base y el corrector. Esta es la paletita Smokey Obsessions de Huda. Creo que no la tengo, así que qué chévere que me mandaron algo que no tengo. Y, uh, miren qué bonita. Tiene tonos así fríos, bien potentes y bonitos. Entonces vamos a ver qué maquillaje hacemos hoy. Vamos a abrir, por supuesto, las brochas. Las brochas son de la marca Fara. Así se escribe. Y este paquetito me encanta que sea así como ziploc, como que, no sé, siento como si estuviera abriendo instrumentos de cirugía. Voy a comenzar con esta que es así como medianita, medio sueltita, pero también apretada. Y voy a comenzar obviamente por este color claro, a concentrarlo en básicamente toda la cuenca y todo el párpado. También es muy raro que no estoy usando correctora antes de ponerme las sombras, pero bueno, Huda es mega pigmentado, entonces creo que no voy a tener problemas al menos de pigmentación. Sí, van mi ceja roja de las nadas porque intenté quitarme ese maldito pelo y nunca pude. Resulta que en este mes que viene, que es el mes de abril, van a poder encontrar mi marca en las suscripciones de Ipsy. Voy a colaborar con Ipsy y mis productos van a estar en el Glam Bag y el Glam Bag Plus. No sé si recuerdan que en algunas fotos del Instagram de mi marca hay fotitos en donde se ven como paletas Moods miniatura. Por ejemplo, en esta uno no sabe si la copa de Martín es gigante o la paleta es miniatura o qué está pasando. Y esta que es mi foto favorita en donde salen estas paletitas, ustedes también eran como que, ¿cómo así que no te la tiene una Moods? No entiendo qué está pasando, pero bueno, amores, miren, aquí están mis bebecitos. ¡Ah! Son muy tiernos. Como ya pudieron haber adivinado, estos son como los mini que irían en el Glam Bag. Entonces, obviamente no son mini paletas porque uno sería como así para poder coger cada color, pero son sombras individuales. Entonces, por ejemplo, esta que ven aquí es la Rose Gold. ¡Ah! Me encanta que también sean magnéticas y me encanta que se deslizan normal como lo hace la paleta original. Y acá atrás viene la información, mi indicatoria y la muñequita así. Tenemos también Martini, tenemos el Alien, tenemos la bebida de chocolate y tenemos el cuerpo. Obviamente en la Glam Bag Plus vendrá mi paleta, pues en tamaño real, en tamaño grande. Y bueno, amores, ya que les di la super noticia, ya voy a seguir con el maquillaje y les voy contando un poquito como que de la trayectoria y de la historia de esta colaboración. Voy a seguir agregando más sombra de esta para darle un poquito más de intensidad, el mismo color de la de Huda. Y bueno, resulta que Ipsy es una empresa que yo desde que me mudé, bueno, que yo conozco desde que estoy en Colombia y yo siempre era como que, ah, yo quiero una de esas Glam Bags, pero pues no llegaban hasta Colombia y era muy triste. Entonces apenas me mudé a Los Ángeles, Ipsy fue uno de los primeros lugares a los que yo fui y yo quedé como, oh, no puedo creer que esté aquí, no puedo creer que esté, tanto las oficinas y los estudios de Ipsy. Y bueno, ya después, durante los años o después del tiempo, también tuve pues la oportunidad de ir a varios eventos, de ir a Gen Beauty, que es como su conferencia, no conferencia, su convención de belleza que hacen todos los años en varios lugares de Estados Unidos. También me acuerdo que con la clica hicimos un video para Ipsy que era en colaboración con NYX, que quedó súper, súper chévere, lo grabamos con ellos en los estudios. Así que bueno, ustedes pueden ver que Ipsy es en serio una empresa que yo he seguido por años, que me gusta muchísimo y con la que he soñado, soñado siempre colaborar. Vamos ahora a pasarnos al color oscuro y acá hay como dos cafés. Obviamente se nota que uno es más oscuro que el otro, se nota más en la pantalla, pero yo acá viéndolo con mis ojos como que no se nota mucho la diferencia, entonces cuando lo vi quede como son muy parecidos. Pero en fin, vamos a tomar este de acá que es el más oscuro y con ese vamos a ir oscureciendo solamente aquí esta esquina. Y estoy usando la misma brocha. Sacudimos. Para seguirles entonces contando cómo fue que pasó todo esto, resulta que yo estaba pues haciendo como el desarrollo de mi marca, ya estaba poniendo algunas imágenes, inspiraciones, ya estaba mostrando algunas imágenes ya de mi paleta y recibí un correo de parte de Ipsy contándome como sobre un nuevo programa que están haciendo en donde colaboran no solamente con marcas, sino también con marcas de influencers y ellos mismos pues ponen el producto en las cajitas de suscripción o en las cosmetiqueras de suscripción, depende de cuál sea tu suscripción. Yo recibí ese correo, amores, y primero como que no lo podía creer, como que era muy bueno para ser real y yo como... ¡No lo puedo creer! Bueno, ahora ustedes se preguntarán por qué es tan importante y por qué como que estamos lanzando, si igual ya habíamos lanzado, por qué solamente la paleta, ¿qué está pasando? Entonces, esto para mí es súper, súper importante porque ustedes pues que ven acá mi canal saben, mi público está en su mayoría en Latinoamérica, en su mayoría son hispanos o hispanohablantes y pues en la carrera de cualquier artista, cualquier youtuber, cualquier cantante, cualquier actor, como que ese paso de ser solamente conocido en Latinoamérica o ser solamente conocido en lugares donde él en español a esa transición como al anglo es súper difícil y es como algo muy importante. Piensen en Shakira, como que ella solamente hacía música en español, solamente la conocían en Colombia, después salió de Colombia, después la conocieron en demás lugares de Latinoamérica, después hizo su transición al mundo anglo, que es cuando empezó a sacar música bilingüe y música también solamente en inglés. O sea, soy Shakira. Mentira, no soy Shakira. Pero es más o menos ese proceso y es algo que yo esperaba que tomara muchos más años y aunque esto no me garantiza que voy a ser la estrella más grande de Hollywood en Estados Unidos y en el mundo anglo, no, pero sí es como una ventana muy grande que Ipsy me da para yo poder darme a conocer también con sus suscriptores. Ellos tienen millones y millones de suscriptores que reciben sus productos o su suscripción mensual y eso para mí es huge. Es muy importante, es muy grande y estoy, o sea, estoy como volando en las nubes con esta noticia y la tenía que compartir con ustedes, obviamente. Bueno, vamos a pasar ahora también al negro, me estoy emocionando mucho, al color negro mate con la misma brocha. A mí casi no me gusta hacer negro en los maquillajes porque es muy peligroso, o sea, como que puede llegar a dañar todo y además como que no sé, como que no sé, no sé por qué no me gusta tanto el negro. Y bueno, con esta otra brochita que también es de esta marca, vamos a difuminar aquí este bordecito de a poquititos. Martini Prepto ya no hace parte de esta colaboración, no sé si en algún momento vaya a pasar, pero aunque ya los colores estaban hechos y la fórmula estaba hecha y todo eso, igual ellos me enviaron las muestras para que yo aprobara que hubiese quedado bien, que hubiese quedado como la paleta original y que los colores fueran los mismos. Obviamente este proceso fue también como haciendo la paleta como ida y venida, ida y venía, aprobado, no aprobado y hasta que el color estuviera aprobado. Por ahora, amores, por más que yo quisiera, estas sombras individuales no van a estar a la venta, simplemente son exclusivos para las personas que tengan su suscripción de Ipsy con el Glam Bag y como les digo, la paleta grande les llegará a las personas que tengan la suscripción de Glam Bag Plus. Bueno, amores, fíjense cómo está quedando esto de bonito, o sea, sí, solamente como que difuminando y estoy tratando de no hacer mucho reguero aquí abajo porque ustedes saben que yo normalmente pues soy bien desorganizada para maquillarme, hago un desastre, pero al final pues queda bonito. Entonces fíjense cómo lo voy entrando poco a poco, como que lo saco y lo entro, lo saco y lo entro. Volvemos a esta brochita y volvemos a difuminar. Bueno, amores, ¿ustedes qué piensan de esta colaboración? En verdad que yo estoy muy, muy, muy emocionada y espero que este es un paso muy grande para mi marca y pasó muy temprano, pasó muy temprano apenas como que salió la marca y me he estado guardando esta secreta por mucho tiempo pero bueno, estoy muy contenta que ya se los pueda decir. Y sí, amores, entonces Moods estuvo todo este tiempo embarazada y como pueden ver, en abril dará a luz. Vamos a ver, con eso que acabo de decir voy a cortarlo y voy a hacer como que parezca que estoy embarazada. ¡Ay, muy mala! Voy a abrir el Sunbeam de Benefit y vamos a ver. Quiero tocarlo a ver si es muy aceitoso o no para ver si lo puedo usar en los ojos. Mírenlo aquí, qué bonito. Quiero probarlo aquí en mi mano. Amores, otra cosa que me gustó muchísimo de colaborar con Ipsy es que pues tuvieron muy en cuenta que soy latina y que mi contenido es en español y varias partes del contenido que hicimos con ellos como para promocionar esta colaboración lo hicimos en español, también en inglés, también bilingüe, un poco de spanglish. Pero o sea, nunca me dijeron como no, todo tiene que ser en inglés porque es para Estados Unidos. No, porque es que en Estados Unidos también hay mucha, mucha, mucha gente que habla español, inglés o que solamente habla español. Entonces, y pues como que me hicieron también sentir súper cómoda. Bueno, ya me puse el cosito acá de Benefit. Y no está aceitoso. De hecho, de hecho está perfecto. Me lo podría poner en toda la cara si quisiera. Vamos a usar esta brochita para eso que es como plana, como la ven. Tiene un poquitico de ángulo, pero es más que todo plana. Y con esta vamos a aplicar este producto en los ojos. Y vamos a usarlo como normalmente uso el corrector para cortar la cuenca. Pero esto me va a dejar un acabado ya de una vez como que brillantico porque pues es un bronzer líquido. Bueno, mírenlo ahí. Vamos a limpiar la brochita un poquitín. Y ahora vamos con alguno de estos colores. No sé cuál ponerme. Bueno, voy a irme por este de acá que es como bien metalizado y cafecito. Me quería poner plateado, pero no tengo ganas de plateado hoy. Quiero este café. Entonces vamos a usar la misma brocha y a tomarla así como a toquecito. Recuerden que yo les recomiendo siempre los colores metalizados. Los apliquen con brochas así planas o con el dedo. Se adhieren mejor y les sacas más jugo. Quedan más pigmentados y más bonitos. ¡Uh! Se ve súper lindo. Estoy triste que no va a ponerme base. Bueno, amores, ahí está. Con esta brochita me estoy medio sacudiendo. Pero miren qué belleza. Vamos a volver otra vez al negro con un poquito de este café como mezclados y vamos a difuminar esto otra vez y oscurecer más. Queremos que quede bien dramátiquito acá. Si vamos con piel básica, vamos a hacer ojos dramáticos, he dicho. Bueno, voy ahora con una brochita angular o esta que es así planita, pero es completamente plana en la parte de arriba, bien delgadita. Y con esa vamos a hacer las cejas. Entonces voy a usar estos dos colores para las cejas, comenzando con el más claro y con ese voy a rellenar como el inicio de mi ceja. Entonces ahí va. Voy pintando como unas rayitas hacia arriba. Y con el color oscuro es con el que vamos como que a pintar unos pelitos y a darle más definición a la ceja. Un poquito de cremita en los labios. Bueno, aquí abajo me estoy poniendo un poquito de la sombra café clarita y después un poquito de las oscuras para, digamos, que finalizar más o menos el maquillaje. Voy a hacerme el otro ojo y la otra ceja y ya seguimos con el tutorial. Ya me terminé los ojos, voy a hacerme la ceja, pero quería hacerme primero la piel para ver cómo quedó porque estoy muy intrigada. Voy a poner esto como si fuera primero iluminador. Mentira, voy a ponerlo sin crema porque ya tengo crema y no quiero quedar tampoco tan brillante. Y ahorita voy a tener que limpiarme aquí abajo porque como no hay corrector, voy a ver muy ojerosa. Voy a ponerlo aquí. Y con una brochita así plana, que son como las que uso para la base, vamos a difuminar esto. Bueno, así se ve la piel y la verdad me parece que se ve súper bonita porque se ve pues hidratada y eso. En los granos nada que hacer. O sea, no puedo taparlos, así que se van a quedar. Voy a dejar ahorita ir literal un lunar encima de este grano para que parezca un lunar. Lo que voy a hacer de hecho es ahorita poner un poquito más para que brille. Pero sí, hizo ver la piel como más luminosa y como les digo, obviamente no tapo nada, pero sí se nota como una diferencia. Se ve más saludable todo. ¡Qué lindo! Bueno, ya quedó así el look como en los ojos y no me está molestando tanto la piel como pensé que me iba a molestar. Vamos a usar ahora el rímel que les dije que era de la marca Maelle, que no sé cómo se diga, Maelle, no sé qué idioma sea ese. Pero vamos a poner varias capas en las pestañas de arriba y las pestañas de abajo. Bueno, ya terminé básicamente todo el maquillaje. Me faltan los labios y no sé qué ponerme porque tengo como un poquito de hidratante, pero las sombras claritas únicas que me podría poner en los labios son metalizadas y mis labios tienen como muchas lindecitas, entonces no va a quedar tan chévere. Pero, ¿qué carajos? Vamos a poner este de acá un poquitito así como en el centro, pero queda como iluminador. No sé, no me gusta tanto. Y listo, mis amores. Este fue todo el maquillaje y todo el video. La verdad, siento que quedó súper incompleto porque no me pude hacer nada más, pero les prometí que iba a usar solamente lo que venía dentro de la cajita. Y la verdad, es un maquillaje muy, digamos que usable. Me gusta mucho cómo quedó la piel. Me parece que se ve súper bonita y natural y luminosa. Me encantó la paleta. Las paletas de Judas siempre, o bueno, casi siempre son muy, muy buenas y muy pigmentadas. La pestañina está chévere. Me gustó como la forma de la brochita así curva. Este producto yo ya había probado como los colores claritos, como los iluminadores más claros, pero nunca había probado el bronzer. Y siento que eso fue lo que salvó como la piel. Las brochas súper chéveres y me encanta que sean así como, no sé, como plateaditas. Me parecen súper lindas. Y la crema hidratante, también ya había probado esta marca y ya me había gustado. Esa también súper bonita. La recomiendo mucho para piel seca y sensible. De hecho, acá dice normal, seca y sensible. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando un besito muy grande y en la cajita de descripción les voy a dejar igual como que el link y toda la información por si están interesados en suscribirse a Ipsy, ya sea en la Glam Bag Plus o en la Glam Bag. Les mando un besito y nos vemos en un próximo video. Bye.